Provincia querida de la región de Cuyo, San Juan, y qué gastronomía que tiene San Juan. La receta que elegí para poner en valor y honrar esta provincia tiene que ver con el aceite de oliva, los frutos secos y el membrillo. Es un budín de aceite de oliva que lleva frutos secos y, por supuesto, también un glaseado riquísimo de dulce de membrillo hecho con membrillo en pan. ¿Qué puede ser la gastronomía de San Juan? Muchas cosas, pero bueno, hay muchas que comparte con el resto de la región de Cuyo, sobre todo con Mendoza, con Catamarca, con La Rioja. La idea es esta zona tan amplia en paisajes, con cerros, montañas, también en un punto árido, también hay valles, infértiles. La aceituna les diría que es la uva, ¿no? La vir son las dos referencias máximas para mí de esta provincia. Así como digo, la aceituna y el aceite de oliva, que se hacen unos aceites de oliva de excelente, excelente calidad. Es esta provincia que tiene una gran amplitud térmica también, yo digo, las que están pegadas a la cordillera, ¿no? Mucho sol vibrante durante el día y noches frescas. Esto permite muchas cosas a nivel gastronómico y también a nivel de agricultura, que se den determinados cultivos, como la oliva, la vid, que se da muy bien, como todo lo que son los frutos secos, pistachos, nueces, almendras, avellanas, todo eso se da súper, súper bien. La fruta, ¿eh? Hay fruta también de pepitas, sobre todo, que se da muy bien, y algunas de carozo. Y por este clima que tiene la altura en la provincia, es muy buena para todo lo que es la deshidratada de la fruta, ¿sí? Al sol, en general en paseras, por eso es tan importante los frutos secos, ¿no? Como fruta, diría que el membrillo es de las más características, con sus pepitas, el dulce membrillo, el membrillo en pan, se usa para alfajores, bueno, para un montón de preparaciones. Así que este budín imperdible, lo tienen que hacer y tiene todo. Aceite de oliva, frutos secos, membrillo, todo. Resumiendo, la provincia de San Juan.